Yeah, yeah, yeah Hoy en el aqukyo No baby breaks Vente bailar soltando Su lanzamiento en paz Ha encendido el volumen El tresco al sol será ya plugin mi amor Reggaeton en la game Voy a soltarte a mi manera El rangero El rangero Ya llegué En mi turno y suéltate La mochacha siente otra vez Ahora retumba mi canción, vamos dale Suéltate amor, que yo ando suelto y mi ilusión Quiero que suelten la tensión, que ya con un yo se activo Todo este niño, oh, y hoy Realmente te deseo tener, sin ti voy a enloquecer No me resignaré a verte, que seas tu bebé Y hoy, en nuestra noche ya se siente el calor La atracción entre tu y yo, siento el perreo La motivación, suelta tu temor Enamórate, vámonate Ya suéltate, y al tocarme No podrás ser él, y al tocarme Concéjate, solo enféjate Solo baila con fuerza y precisión Tu cuerpo se desplaca, bailando la canción El que al fin llegó, resultando con flow Ese soy yo, here we go Baila con sabor, para cantártela Llega la mente, se siente perreándola Deja la timidez hoy, ven y báilala Con pasión y emoción, vamos Siente la fuerza, la voz, llena y cantala Hoy, nena, quiero Vete bailar, soltándote en un despaso Eres sensual, soltera, ya en pega de amor Voy a azotarte a mi manera y conmigo El gran llegó, el gran llegó El gran llegó, el gran llegó Hoy, nena, quiero Vete bailar, soltándote en un despaso Eres sensual, soltera, ya en pega de amor Voy a azotarte a mi manera y conmigo El gran llegó, el gran llegó Y yo, jing, jing